Gracias a todos los amigos que están colocando sus felicitaciones en el muro de Facebook, puesto que son 57 años, Laurita, y bienvenida, ¿cómo ves? Pues aquí muy contenta de saludarlos a todos, a todos los que se están conectando y los que nos vean después. Sí. Y muy contenta de acompañarte en esta nueva Vuelta al Sol. Sí, gracias. Empezando otro ciclo. 57 años no es nada. Muchas felicidades, Gerardo. Vámonos por los 60s y los 70s y demás. Rodeado de, pues, una muy, muy grande cantidad de, gran cantidad de amigos, de aliados, de gente con una calidad humana extraordinaria en todos estos años. Pues más de 30 a la comunicación. De los 60, yo creo que 30 dedicados a la comunicación desde mis primeros programas de televisión, de radio, generando organizaciones. Y siempre muy conmovido de ver la respuesta y las personas que se van sumando a una actividad muy, muy linda que me ha tocado asumir dentro del desarrollo humano. Y, pues, encantado de seguir confirmando que hasta el último día que nos dejen acá trabajar, pues, estaremos ahí dándole duro. Pues, muchas felicidades de que sigas eligiendo también desarrollar todas tus habilidades como buen hijo de mercurio. Sí, comunicador. Y que nos permitas también usar nuestra voz a través de este programa. Qué increíble que estés celebrando en este espacio donde eres el director. Sí. Y que podamos expandir este nivel de conciencia. Que además, lo que me parece a mí es que si todos sabemos que el cambio está siendo siempre una constante, hoy es inminente, claro. Sí, ya es un hecho. Y nosotros que fuimos pioneros, cuando hablábamos de estas tendencias hace 30 años, todo el mundo decía, bueno, ¿y este qué le pasó? ¿Qué le picó? ¿Qué momento se pegó en la cabeza? ¿O está borracho? ¿O qué le pasa a Gerardo, no? Y la verdad que después de 30 años, en retrospectiva, ahora que las tendencias se confirmaron, los cambios y las transformaciones tienen lugar, pues me da mucho gusto que fuimos parte de eso, con una enorme cantidad de amigas y amigos que iniciamos en esto. Alberto Ruz, uno de ellos que recuerdo con mucho cariño, que nos invitan a ser parte de su peli, de su película de homenaje, en donde tenemos oportunidad de compartir una serie de aspectos, de haber conformado esta primera oleada en los años 80, en los años 70, algunos que empezaron antes que nosotros, y pues hoy ya las nuevas formas de conceptualizar al ser humano, a la naturaleza y al universo, pues ahí están ya. Es decir, ya nadie las frena, nadie las para, y eso me da muchísimo gusto formar parte de ello. Yo también, un cariñoso y fraternal reconocimiento a mi familia, porque siempre tuvieron como que esa paciencia, ¿no? De estar dándome oportunidad de constantemente estar saliendo, constantemente en los talleres, constantemente en los viajes, constantemente el trabajo. Este trabajo de la comunicación te exige 24 por 24 los 7 días de la semana. Además que, pues no hay descansos, de repente tomamos unos días, no tan merecido, como dice el teacher López Dóriga, pero sí para hacer un descanso, pero, pues sí, se dice fácil 30 años de no aflojar. 30 de casi 60 con estos 57, pero muy dichoso, muy contento de todo lo que ha sido el reunir este gran talento, este gran equipo del que ya formas parte. Y pues qué bueno que a Lupita, que está aquí con nosotros, le toca en el cumple, ¿no? Estamos de mantener largos por su cumpleaños y por tenerte aquí, Lupita. Sí, muchísimas gracias por invitarme. Y sí, es un honor para mí compartir contigo este momento tan importante, un nuevo renacimiento, una vuelta al sol. Es una renovación. Y sobre todo con tanta trayectoria y tantos éxitos y tantas experiencias que tendrás para compartirnos. Y sí, es un honor estar aquí contigo. Felicidades, muchas gracias. Nada más los voy a nombrar muy rápido, es que ya van más de 100 los que han hecho sus saludos y pues están entrando más a Cintia Hoj, a Daniel Quijano, a María Elena Mesa, a Fish Cruz, que ha estado aquí con nosotros, a Isis, que estuvo con nosotros, a Yai Hari, que también estuvo con nosotros, a Car Delgado, a Verónica Alcocer, ella está con nosotros, a Charlie Maza, un gran artista, a Juan Carlos Vives, a Martín Jaime, a Nancy Lilian, a Isabel Carrillo, desde Los Cabos, a Guadalupe, desde Estados Unidos, Mario Cuevas, a Franco Armenta, a Lelia Astigarraga, a Joanet, que está allá en San Luis, a Yasmín Moreno, a Saravia, a Paula Charmira, un hermano de La Logia, y también a Steph Simón, a Ciro Gabriel Abrijo, a Rubén Riquelme, que lindo, Jesús Estrada, Silvia Zelowski, y bueno, son muchos, pero bueno, a todos en general, los que han estado y siguen posteando, pues es una enorme satisfacción, a los que están en el inbox, a Eduardo Orozco, Lalito, muchas gracias, uno de mis equipos de los tecnólogos, que tengo un equipo formidable, el equipo de Miami en radio, el equipo que está sincronizado con Canadá en televisión, y Eduardo Orozco con las páginas, y por supuesto, a todo el equipo técnico que me acompaña, pues es una gran familia, porque si tú vas describiendo cada una de las áreas en las que estamos trabajando, pues todos ellos, Dante Oliver, que está desarrollando una nueva tienda digital, ahí viene ya en camino, ahora sí es primicia, se llama Zona Holística, ahora sí ya lo puedo decir, y Zona Holística nos va a permitir el brindar servicios de vinculación, intercambio, y trueque, porque algunas cosas ya son sin costo, sobre todo libros, y de esta Zona Holística lo más destacado que vamos a contar, con libros de los amigos que sus editoriales ya no les publicaron, o que no quieren publicar con ellas, y nosotros les vamos a dar un porcentaje importante, vamos a romper esta tendencia de que siempre gana la editorial, aquí los que van a ganar son ellos, y les vamos a ofrecer el 60% de los ingresos, cambiando las tendencias, siempre les dan el 10, el 20, cuando mucho, el 25, nosotros les vamos a ofrecer el 60, así que ya tendremos oportunidad de compartir con todos ellos esta estrategia, y pues seguimos ganando todos, que eso es lo que importa. Y qué increíble podernos hacer parte de este cambio, ¿no? Porque hasta en eso, como el trueque, quién sabe, igual vuelve a ser una forma de... Pues lo está haciendo, de hecho ya en las comunidades incluso hay hasta monedas virtuales, y la búsqueda de economías que son alternativas y solidarias, eso es el futuro, no depender justamente de la moneda corriente, pero si las transacciones tienen que ser, pues son bienvenidas para generar esta compensación de mercadeo, pero el trueque es bienvenido, así que en esta zona holística, gracias Dante, que estaremos dándoles la primicia, la primicia ya es esta, pero ponerla al aire en sintonía, yo creo que no pasa de esta semana, pues poner al aire, y ya con la tienda está el radio, la televisión, la revista, y conformando pues una plataforma ya muy robusta. Ayer me alcanzaba el director del... el cablero más importante de San Luis Potosí, y me decía, Saeed, nos sentamos a platicar, queremos que estos programas se transmitan acá, más de 300 mil usuarios potenciales, entonces pues son satisfacciones de la chamba que todos nosotros hacemos, porque somos un equipo, insisto, y pues el hecho de que quieran hacer convenio con nosotros, que nuestros contenidos les interesan, pues nos da muchísimo gusto ahorita. Pues sí, a seguir expandiendo el acceso a la conciencia. La información que tanto bien nos hace en diferentes áreas, porque no nos cargamos hacia una en específico, sino trabajamos medicina integrativa, desarrollo humano, espiritualidad, tradiciones originarias de México, pero también del mundo, innovación social, tecnología, ciencias de frontera, hay una amiga que está participando ya con nosotros, es experta en ciencias, nos da las primicias de la física, tiene dos doctorados, está trabajando con los paneles más importantes de física en el mundo, y este mes de junio iniciamos tres programas en multiplataforma que se hacen desde Miami, desde Puerto Rico, es decir, esto hace que Planeta 2013 siga consolidándose como una de las mejores plataformas que tenemos en internet dedicadas al desarrollo de una nueva conciencia, ahí está, 2013, muchas gracias. ¿Y cómo te fue en el retiro? Este, muy bien, de hecho tuvimos más de 25 participantes, hemos estado transmitiendo fotografías durante toda la semana, y lo que me parece también bien interesante con nuestra propuesta, porque además, aquí están las vistas, mira qué lindo lugar, con esta propuesta es que no solamente invitamos a los grupos que participan con nosotros, sino abrimos la invitación a otros grupos, y ahí están grupos de las logias francmasonicas, de los Rosacruces, de la Comisión Nacional de Paz, de los grupos de estudio de nuestra academia, que es otra área que también es importante para nosotros la academia, Cali Mexico y Holística México, estaban sus coordinaciones, así que cuando ves todo lo que está pasando, realmente es extraordinario, muy contentos, y sobre todo como tú dices, pues todo lo que viene nos anima mucho, y realmente muy conmovido por todo eso. Pues bueno, María Guadalupe, bienvenida al programa de Conciencia Planetaria, hoy vamos a hablar de Yo Merezco, que es tu retiro, eres psicoterapeuta, y también has trabajado diversos temas en el ámbito del desarrollo humano, con el ser y también el ser interior, tienes acceso y participación formada en terapias, en conferencias, incluso temas cales, y eres también creadora de diversos talleres, has hecho este esfuerzo de compartir este conocimiento con escuelas, con empresas, con organizaciones, con comunidades vulnerables, también haciendo esta labor, y queremos que nos platiques por qué Lupita está inmersa dentro de este ámbito holístico, por qué te habías dedicado a estos temas? Bueno, pues en primer punto, porque lo he vivido, a través de mi experiencia, a través de mi despertar, de cómo se dio, cómo pude dejar una vieja conciencia y entrar a una conciencia nueva, basada en el amor, basada en la espiritualidad, a través de reconocerme como un espíritu, viviendo una experiencia humana, pues de ahí se desencadena todo, todo este, pues tan amplio menú que tenemos en este aspecto, y siempre que comparto con la gente es desde mi experiencia, desde lo que yo viví, y bueno, pues toda esa conexión que tengo con el ser, puedo manifestar a través de mí, que me puedo reconocer, que puedo asumir, que soy responsable, que soy creadora, que soy responsable de todo lo que creo, de todo lo que vivo, de todo lo que experimentamos en día con día y a cada momento, pues desde ahí comparto con mucha gente, sobre todo porque he visto, he vivido este cambio de después de estar mucho tiempo a través del miedo, del sufrimiento, del ego, y poder haber dejado eso… Es decir, la vida te dio cachetadas como a todos… Sí, sí, sí… Y de todas estas lecciones, fuiste a la búsqueda de alternativas y las encontraste… Y las encontré y las he encontrado dentro de mí y fuera de mí también… Es lo que Laura comentó hace ratito de manera muy atinada, que hace 20 años las ofertas eran muy poquitas, casi casi es ir con los gurús, ir a los centros espirituales, pero hoy hay una muy buena oferta de desarrollo humano, que es laica, que no compromete a nivel religioso absolutamente nada, y los modelos para ser mejor y lograrlo ahora son muy abundantes. Entonces, para empezar el coaching, Laura, el coaching hoy nos ofrece varias herramientas, ahora hay diferentes, como los dulces, diferentes sabores de coaching de todo tipo, pero pues vale la pena hacer una inmersión dentro de estas herramientas. Sí, seguramente es como bien dice Lupita, que de pronto suceden cosas en nuestra vida y a veces tienes el acceso a la información, pero cuando estás en un punto ciego, no estás pudiendo ver el todo completo, sí se necesita un facilitador. Un apoyo de alguien. Bueno… Alguien que te facilite el proceso. En mi caso, cuando yo desperté, el primer chispazo que se me vino fue a través de la intuición, yo no conocía absolutamente nada de espiritualidad, no conocía ni tenía maestros, ni había leído nada, estaba completamente inmersa en todo lo que es la Matrix y todo eso, pero cuando se empezó a dar en mí, sí fue, sí me sorprendió, sí fue por mi tita intuición. ¿Hace cuánto? Hace 10 años, que fue que dejé todo, todo, todo y me fui en la búsqueda y no sabía de qué, pero hoy sé de qué y hoy lo encontré, lo puedo sentir, lo puedo vivir, lo puedo compartir y es maravilloso, maravilloso. Entonces, desde… a partir de que me sorprendió, entonces empezaron a aparecer los libros, empezaron a aparecer los guías, los maestros y gente… Una tras otra, una cosa, otra. Y mucha gente que me ha acompañado, muchísima gente que me ha acompañado en este recorrido. Pero sabes que Laura, en el caso de Lupita, nos inspira porque ella sí da el paso, pero hay muchas personas que estando en la lona, estando en la confusión, estando en el sufrimiento, no hacen nada. Y ahí se quedan. Pero es una elección. Es un… Es un… Es un… Es un acto de voluntad y de conciencia. Tal vez a Lupita, como bien nos comentan, ¿no? Es como la intuición, sabes que hay algo más. Pero justo cuando decides desapegarte y como ella, me voy, es cuando aparece como esta sincronía de la que hablas, ¿no? Sí, porque es cuando yo sentía, pues ya no quiero esto para mí, debe de haber otra forma de vida, debe de haber otra forma de relacionarse con la gente. O sea, yo lo intuía, bueno, desde niña lo traigo, ¿no? Y desde niña veía cosas y sentía cosas, pero hubo una etapa en mi vida en que como que la bloqueé y no quería saber nada de eso, pero dentro de mí sabía que había algo más, ¿no? Y que quería, este, como saberlo, pero no sabía cómo. Y bueno, este… ¿Y cuál es el primer paso con el que te encuentras cuando decides seguir tu intuición? Bueno, el primer paso, yo fui empresaria 25 años, con el padre de mis hijos, tuvimos una empresa, una fábrica de mantelería y blancos. Y bueno, era, este, sí, mucho éxito, sí, mucho reconocimiento, pero era a través del ego, era a través del miedo. La competencia. De la competencia, sí, este, participar en licitaciones, todo ese rol. Pero era muy cansado, era muy estresante. Desgastante. Muy desgastante y… Y pocas satisfacciones fuera del dinero, ¿no? Y mucho control, ¿no? Y sí, dinero, pero no había tiempo. Con un costo muy alto. No había salud plena, no había alegría, felicidad, o sea, todo el estrés, prisa, y bueno, todo esto. Entonces, este, pues el día que decidí dejar todo eso fue así de la noche a la mañana. Agarré mi coche y me fui a… no sabía dónde iba, de todas formas, pero llegué a la ciudad de Irapuato y me quedé ahí un año en una total calma y después sentí que era demasiada calma para mí después de venir como tanto estrés. Pero ahí fue donde empecé, empecé con libros y empezaron a llegar de regalos. Me acuerdo que mi hijo Gustavo me regaló un libro que se llama El Juego de la Vida y cuando yo lo leí yo dije, guau, pues todo lo que dice aquí yo lo hago. Yo soy de aquí. Yo ya lo hago, pero lo estaba creando a través del miedo y a través del control, ¿no? Y a través de esa falta de reconocimiento, esa falta de amor, esa falta de aceptación de mí misma que estaba buscando a través de cosas materiales y a través de afuera, ¿no? Sí. Entonces, cuando empiezo mi camino, después de leer ese libro, empiezan a llegar varios maestros y empiezo a tomar cursos del despertar de la conciencia y me empiezo a adentrar más, empiezo a descubrirme más a mí. Después voy entrando a la psicoterapia gestal, que es el manejo de emociones, que tenía que ver con mi propia sanación de emociones y eso me encantó, eso fue como un par de aguas en mi vida. Después llegó a mi vida un maestro maravilloso que me enseñó toda la parte de la espiritualidad, de la parte espiritual que pues yo ya veía, veía a las almas, puedo ver a los seres, puedo ver como otro mundo, ¿no? Fuera de lo físico y de lo material. Y esta persona fue muy, muy importante para mí porque me mostró cómo funcionaba todo ese mundo desde su experiencia, claro. Y después llegó otro maestro también maravilloso que me dijo, a ver, está muy padre tu mundito espiritual, pero ahora lo vas a bajar a la tierra. Sí. ¿No? Que se concrete. Y es cuando salen este tipo de talleres, aquí vemos atrás. Sí. Para que no tuerces el cuello, aquí está por esta galla ecoturística, el que se van a trabajar este, yo merezco, esta reconexión con la Fuente de la Abundancia, 16, 17 y 18 de junio. Así es. En dos fines de semana, con un manejo de nuestra actitud, de nuestras creencias y aparte meditación, técnicas de sanación cuántica en un lugar muy hermoso que está en el bosque de agua, precisamente en la carretera, en el kilómetro 63, que para ubicarnos sobre la altura, está de aquí para allá, pasando Tres Marías. Sí, está en el lado derecho. En Montecasino. Montecasino. Es ahí. Un lugar precioso, por cierto. Hermoso en el bosque. Yo viví ahí. Es una ecualdea, ¿así? Sí. Yo viví ahí en Montecasino cuando estuve trabajando en la Secretaría de Salud. Órale. Wow. En la administración pública. Muy bonito el lugar. Muy lindo. Una energía muy bonita, muy sana de sanación. Después de que estuve trabajando en furor, en los jeans, con los hermanos Olmedo, que me fue extraordinario y conocí a una gente muy linda, sobre todo a Rey, Rey Olmedo el director, me tocó hacer su mano derecha en lo que puede ser la etapa dorada de furor, fue increíble. Las tiendas, las ferias en los Estados Unidos, entrevistar a pues el nuevo equipo de trabajo, desarrollar la marca con él en todos sentidos. Empezábamos, ¿sabes quién me enseñó a trabajar, Rey? Empezábamos a las 7 de la mañana, me acuerdo, desayuno o squash o ejercicio, la oficina, de la oficina una junta, otra junta, comíamos ahí en la oficina, íbamos a las tiendas. Empezábamos a las 11 de la noche, de lunes a sábado. Sí. O sea, es una cosa extraordinaria de esta mentalidad que llamábamos y seguimos llamando mentalidad en chinga, o sea, era rapidísimo. Sí, sí, sí. Pero pues esa es la respuesta, se consolidó y llegó a ser la marca número uno en jeans en Latinoamérica. Así es. Me tocó ver cómo se abrían los trailers y se acababa la ropa en dos días. Sí, todos traíamos pantalones furor. Así es. ¿Tú también? Sí, también. Sí, de hecho, a mí me tocó mucho con Joaquín el llevar las importaciones, porque íbamos desde las compras y bajar los trailers que atravesaban la frontera, llegar a México, descargarlos, las cajas y todo, y tener todo etiquetadito en las tiendas. Es una cosa muy linda. Sí, sí, son buenas experiencias también porque gracias a eso nos permite ahora reconocernos, ¿no? Aplicarlo en otro ámbito, claro. Así es, y ya no es a través de la chinga, como dices, a través del miedo, ahora es, bueno, pues a través del amor a mí mismo. De la armonía, fíjate. A través de la alegría, a través de sentirse más pleno, a través de reconocernos, ¿no? Al reconocer el ser que soy y aceptar lo que es y lo que hay y una total aceptación de que no soy yo quien mueve al mundo, ¿no? Hay algo más. Es una red. Pero que tampoco está necesariamente el ser espiritual, como que tal vez cuando uno empieza en este camino o empiezas a abrir la conciencia, tampoco está peleado con las otras habilidades que podemos tener, ¿no? Desde luego que no. No, desde luego que no. Como tú, como empresaria. Sí, es más, se hace una integración, ¿sí? No estamos peleados con una vieja conciencia, no estamos separados de eso todavía, somos parte de eso todavía, somos parte del ego todavía. Todavía, este, todavía sentimos miedo, ¿no? Estamos en una energía de amor, de reconocimiento al ser que soy, pero se hace una integración y ahí es donde sucede la magia. Ahí es donde no estás peleado con nadie, donde aceptas que eres parte de todo y de todos realmente. Y te puedes mirar a través de tu creación, a través de todo lo que te rodea y que tú eres hoy esto y este, de, y que es en esta vibración, esta soy. Entonces, en este, en este taller que ofreces es también esta parte del yo merezco para reconectarte con la abundancia, me comentabas. Bueno, si hablamos de la abundancia, reconocemos que la abundancia es energía. La, el dinero es energía, ¿no? Que todo lo que creamos es energía, que nosotros somos energía en movimiento. Entonces, una vez que nos reconocemos, reconozco el ser que soy, pues sé que estoy conectado a una fuente mayor, a un gran espíritu. Una gran inteligencia. Así es, y entonces reconocer esa conexión directa que tenemos, pues me permite reconocer que soy lo que soy, un ser abundante, ilimitado, feliz, que vine a disfrutar, que vine a experimentar y a recordar quién soy. ¿Dónde pueden hacer contacto para iniciar los registros y que aparten su lugar en el retiro? Bueno, tenemos, con... Si lo puedes anotar ahí en la transmisión de Planeta 2013, por favor, Martín. Se pueden comunicar conmigo, con Lupita Miguel, por medio de Facebook o con mi... ¿En el Facebook? ¿En qué página? Estoy como Lupita Miguel. Lupita Miguel. Sí, también estamos trabajando en red con Bosque de Agua, que también está en Facebook como Bosque de Agua. Ok. Y estamos trabajando en red también con Clínica del Alma, con Sandra Fernández. Y también ella... La Rume. Ajá. Sí, ha estado aquí en los programas. Sí, maravillosa. Ella, este, también va a estar en el partido conmigo. Que le mandamos un abrazo. A Sandy. A la Sandy. Este, también con ella a través de la Clínica del Alma. También se pueden comunicar con ella. Sí, Sandra vive en Cuernavaca y ha hecho muy buenos vínculos con todo este trabajo para trabajar con los niños, con los jóvenes a través del arte, la danza, la parte psicocorporal. Ella es experta, actriz y todo esto... Mi cantante, maravillosa. Así es, canta precioso. Hermoso. Y ella está en Cuernavaca. Sí, ella y yo vamos a hacer este retiro de Yo Merezco. Entre las dos vamos a hacer ahí, este, una integración de todo este trabajo. Sí. Y vamos a hacer sanación, meditación, reconexión, desprogramación de hábitos, de creencias, de costumbres. Y esto se va a hacer, pues, a través del canto, a través de la biodanza, a través de la meditación, a través del trabajo emocional. Y tenemos unas instalaciones maravillosas, que es la ecoaldea Bosque de Agua, que tenemos ahí, también representa otra forma de vida a través de la bioconstrucción, a través de los huertos, de las hortalizas. De hecho, vamos a consumir alimentos orgánicos recolectados de ahí, de la ecoaldea. Tenemos, este, instalaciones muy bonitas, habitaciones muy confortables, una alberca maravillosa, donde también se harán dinámicas de sanación. Haremos una ceremonia de fuego, también para esa conexión con la tierra y trascendiendo todo lo que ya no queremos. Va a estar maravilloso. Entonces, empezamos el viernes 16 de junio, a partir de las 5 de la tarde, en Bosque de Agua, en el kilómetro 63.3 de la carretera México-Cuernavaca. Y terminamos el domingo 18 de junio, a las 5 de la tarde, también. Pues increíble, yo estoy en una zona de información importante y veo que de manera constante están generándose diferentes propuestas para que las personas participen. Y eso está muy bien, porque le da oportunidad al público y a las comunidades de distintos lugares de México el ir y participar. Porque no solamente es divertirse, sino es aprender y tener experiencias, a diferencia de un entretenimiento tan cual, ¿no? Sí, y una sanación, una sanación del alma, una sanación del ser, una sanación para trascender esos miedos y todas esas creencias limitantes que nos impusieron o que nos programaron, ¿no? Y también buscar como estos espacios, ¿no? Yo creo que el despertar de cada persona no tiene que ser siempre tan tropezado, ¿no? Puede ser en un espacio de reconexión, de volver a disfrutar la naturaleza. Para que te esperas. De tener ayuda, ¿no? Que pueda hacerte ese camino más fácil. Simplemente con reflexionar. Qué necesidad de estar tumbados y de estar sufriendo y de estar confundidos. Claro. Cuando podemos iniciar y esto nos hará sobrellevar de mejor forma nuestras crisis. No, y además el ser nos habla y nos avisa a través del cuerpo, de la intención. Signos. Te toca, te toca despertar, te toca trascender, te toca asumir, te toca conectar. Te toca aprender. Te toca recordar. Y ponerte al servicio. Y servir, exactamente. Es maravilloso, pero a veces... A veces nos esperamos, ¿no? Hasta que grita. Hasta que nos pasó algo. O por lo menos tu cuerpo está gritando que necesita un poquito de ayuda. Sí, del help. Pero como tú dices, Laura, hay que ser dóciles, aceptar que necesitamos ayuda y pues allí están los terapeutas. Siempre hay una respuesta activa para acercarnos a las personas que nos van a apoyar, nos van a brindar su apoyo y esto siempre es una respuesta de lo que tú dices. Si estamos pendientes, siempre ahí está la respuesta en menos de un espacio de seis personas. Siempre a seis personas, ahí tenemos a la persona que requerimos. Y siempre te mueve del lugar. Sí, la cosa es que nosotros estemos activándolo. Claro. Porque no van a venir y tocarte a tu casa, ¿no? Oiga, usted era el que se sentía mal. Claro. Bueno, a veces sí tocan en la casa. Sí, a veces. Para qué esperarte, para qué esperarte tanto, ¿no? Sí, sí, podemos llegar suavecito, en amor y con esa conciencia. Además. No rebotando, ¿no? Así es. Y además con esa conciencia de servicio, de compartir con todos, como hermanos, ¿no? Y me encanta este trabajo que tú haces, Gerardo. Bueno, y tú también. Hacemos. Gracias. Hacemos aquí porque tiene que ver con elevar la vibración del planeta, con elevar la vibración de las ciudades. Ahora, por ejemplo, aquí en el DF, yo vivo en Cuernavaca, pero ahora que vengo al DF, pues veo toda esta densidad y tener este espacio aquí que se vaya expandiendo y se vaya elevando esa vibración al amor, esa vibración a la frecuencia, claro que... ¿Tenemos fotografías de esta instalación para que las busque producción? Sí. ¿En dónde están? Las tenemos en Facebook. Ahí está. En la página de... Lupita Miguel. Ajá. Ajá. Y ahí están las fotografías de este lugar que es maravilloso. Este lugar fue creado precisamente para... La dueña de este lugar se llama Nuria Costa. Es una mujer maravillosa, ella estuvo nominada a un premio Nobel de la Paz y trae a mujeres de comunidades, las capacita con diferentes talleres y herramientas. Y estas mujeres van a las comunidades y les enseñan a más mujeres. Qué lindo. Y es una red también. O sea, ella hacía una propuesta de empoderar. Sí, tiene que ver con la Asociación Mexicana de Mujeres. Ah, mira. Sí, 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 es muy bonita toda esta red que estamos creando. O sea, es una experiencia totalmente redondeada, ¿no? O sea, lo ves porque lo ves. Es un círculo virtuoso. Sí, se va creando, se va expandiendo por vibración y por energía, se va expandiendo y vas atrayendo a los que estamos como conectados, ¿no? En esta vibración. Y bueno, yo doy meditación en diferentes espacios. Sí. También viajo mucho. Sí. Donde me llamen y se forme un grupo en una casa, en un espacialístico, en una empresa, donde sea, y yo voy, ¿no? Y bueno, he estado en Miami, he estado en Los Ángeles, he estado, voy mucho a Playa del Carmen, tengo allá varios espacios abiertos donde ya se dan talleres, meditaciones, terapias individuales, ¿no? Y en el Estado de México vamos a tener, el 2 de julio tenemos un taller que se llama Vivir y Sentir aquí y ahora también. Sí. En Zumpango, el Estado de México. Entonces, bueno, vamos. Que hay una laguna, ¿no? Sí, hay una laguna ahí, este, están limpiando constantemente porque está un poco descuida, pero vamos a trabajar ahí, este, con ya un grupo de gente que se está formando el 2 de julio. Y donde se forme un grupo y quiera, este, iniciar este camino de despertar, porque esto es, pues es un camino y no se acaba hasta que se acaba. Entonces, este, pues ahí vamos y compartimos con la gente desde la propia experiencia, hacemos una meditación, hacemos reconexión y es muy hermoso poder compartir con mucha gente. Bueno, yo quiero agradecerle a más amigos, Marcela Quintero, que están pegando felicitaciones en el muro, Adri Cahue, de los grupos, Engelbert Valpeos, ¿qué tal, Engelbert? Muchas gracias. Que sea igual para ti, llena de bendiciones. Gracias a Maris López y pues toda la gente que está entrando, que seguirá entrando durante todo el día ahí a la página. Si nos repites nuevamente los datos de contacto de Aurora y también de Sandra, además los tuyos, Bosque de Agua está en la carretera kilómetro 63, más fácil que entren en el Facebook también a Clínica del Alma, que es el Facebook de Sandra. Sandra Fernández, que también estará acompañando conmigo a dar este retiro, está, bueno, en Clínica del Alma, ahí la pueden contactar también por inbox, o también ahí está su número de teléfono, ahorita los vamos a poner, por ahí los tenemos. Y Aurora, que también está para la Clínica del Alma, Nuria Costa, que está en Bosque de Agua, en Monte Casino, y conmigo Lupita Miguel en Facebook, y ahorita pasamos mis, mi número también por ahí ya lo tienen. Sí, siempre estamos explorando sedes, ojalá nos pongas en contacto con Nuri para que hagamos retiros allá en Bosque de Agua. Claro que sí. Porque siempre llevamos a los grupos a hacer propuestas también de trabajo, de transformación, y pues va bien que tengamos más sedes para... Siempre regresamos, a cada año no nos da tiempo porque cada mes es un retiro, y vamos como distribuyendo, ¿no? Porque acabamos de estar en Hidalgo, pero está tan hermoso que dices, quiero regresar, pero ya están programadas otras sedes. Ahora nos vamos a Xochocotla con la abuela Eva Cecilia Solís. Sí, también la conozco, sí. A la abuelita Eva Cecilia vamos a estar 8 y 9 de julio en Temazcal, y lo que ella ha llamado constelaciones chamánicas, con un buen acento de lo que es el manejo de la energía chamánica. Y vamos a hacer un temazcal nocturno. Para los que no han hecho el temazcal, vengan con nosotros, porque siempre hacemos un poco de meditación, danza, canto, oración, la sanación a través de las constelaciones chamánicas, que nos las compartimos, y también el temazcal. Así que vengan, 8 y 9 de julio. Todo lo que aparece siempre lo estamos poniendo en Planeta 2013. Creo que Martín ya tiene algunas fotos de Bosque de Agua de estas actividades. Ahí en el Facebook de Lupita Miguel, está anunciado el taller de Yo Merezco, y ahí están las fotos. No, no, esas no son. Es como una ceremonia. Este, por ahí está anunciado, un poquito más abajo. ¿Pero qué dice para que encuentren las fotos? Un poquito más abajo, un poquito más abajo. Un poquito. Ah, no, es que, es que no me tienes, no está agregado. Ah, ok, entonces no las puedes ver. No las puedes ver. Bueno, muy bien. Pero, bueno, búsquelo en Facebook como Bosque de Agua y ahí están las fotos. Te agradecemos que nos has visitado aquí en el programa para compartiros esta actividad. Ojalá que los amigos tomen una iniciativa para entrar en esta dinámica de la experiencia transformacional en los retiros, puesto que, pues, de esa manera es como podemos iniciar un verdadero cambio. No hay de otra más que entrarle. Así es. Y sentir ese llamado que tú dices. Sí, sentirlo a través de la intuición, a través del cuerpo, a través de las experiencias que ya se están viviendo. Y invitamos a toda la gente a que lo vivan y hagan un cambio en su vida y una transformación. Se van a sentir súper bien, felices, una felicidad constante, una alegría, una plenitud. Y sobre todo es de sentir qué es lo que quieren hacer. ¿Es esta la zona? Sí, esa es parte de la zona de Bosque de Agua. Es como un residencial, es como un condominio. No, está abierto, es como una colonia en el bosque. Una colonia en el bosque. Sí, y se tiene, bueno, este lugar de Bosque de Agua es un espacio donde tenemos las habitaciones y el centro de reunión. Pero también hay una quinta donde se, quinta la otra vida, donde ya se están produciendo hortalizas. Sí. Donde se están produciendo florecitas comestibles, ya a través de todo orgánico. Donde ya hay proyectos de agricultura. O sea, además es un detox, ¿no? Sí, ya hay una granja de cabras donde se hace, por ejemplo, queso de cabra que acaba de ganar dos premios internacionales. Sí. Y con este concepto de orgánico y ecológico. Sí. Eso está bien bonito. Y hay otra zona, también otros amigos que están ya creando todo lo que es la bioconstrucción, aprender a hacer casas a través de todo lo reciclado y a través de cosas naturales de la tierra. Entonces, está bien bonito toda la comunidad de Bosque de Agua. Y está en Huitzilac, pero a la altura de Monte Cassino. Y donde vamos a hacer el retiro es un espacio que se creó, que tiene habitaciones muy confortables, que tenemos comida orgánica. Ahí está el huerto, mira, sí, está bastante grande. Así es, ese es el Bosque de Agua. Si quieres poner el lugar de conferencias para que la gente lo vea, que también está bastante lindo, ahí está ya el huerto. Y pues sí nos interesa hacerles una visita y pues por qué no preparar algo de manera conjunta, porque pues sí, siempre estamos buscando espacios para hacer actividades. Sí, les va a encantar y sobre todo con una nueva forma de vida, demostrarle a la gente que ya se puede, cada uno puede ya crear sus propias hortalizas, sus huertos, sus invernaderos. Que aparte de que es tan sano y ya todo orgánico, pues también hay, ah, también existe esta parte en esta comunidad ya del trueque, del intercambio. Sí. ¿No? Y este, y ya se está dando este concepto de coaldea. Qué lindo. Que es a lo que vamos, a lo que tendríamos que regresar, como nosotros hablamos. Bueno, entonces repiten los datos de tu retiro. Se llama Yo Merezco, es la reconexión con la fuente de la abundancia, que es el ser que tú eres, con tu energía. 16, 17 y 18 de junio, y bueno, pues en Bosque de Agua, en el kilómetro 63.3, en la calle de Senda de Ensueño, número 2, ahí en Huitzilac. En Huitzilac, en lo que nosotros… Huitzilac de Cuernavaca, Morelos. Conocemos como Montecasino. Así es, ahí en Montecasino. ¿Es la primera entrada o la segunda? La primera. ¿Yendo de México a Cuernavaca? Ajá, el 63.3 es una entrada pequeña y la parada que sigue es Montecasino. Y ahí para arriba. Sí, ahí está, luego, luego, dando la vuelta, en el número 2, ahí está Bosque de Agua. Mira, pues está bastante, bastante a la mano. Sí, bastante a la mano. Yo también digo, sí, igual no estás sintiendo esa intuición como tal, pero a lo mejor estás sintiendo incomodidad. Y tal vez es momento de elegir otra cosa para ti, ¿no? Claro. Y tenemos también ahí la Asociación Mexicana de Mujeres, que se está haciendo también ahí un trabajo con Economía Azul, que ya pronto les estaremos informando de qué se trata. Está muy interesante también esto de las economías unidarias que ya se están dando. Sí. Y vamos a... Economías alternativas. Ajá. Eso ya se está trabajando en Bosque de Agua a través de la Asociación Mexicana de Mujeres. Se va a hacer un congreso internacional aquí en México. ¿Cómo se llama? Economía Azul. Qué interesante. Sí, pero ya les estaremos... Sí, por favor. El modelo económico parece que está requiriendo... Es que tiene que ser... De cambios y ya no podemos esperar. Tiene que ser no necesariamente comprar en las redes de mercadeo que ni son mexicanas y solamente le extraen el valor agregado a las mercancías, castigan los precios, y me refiero a las redes de las grandes tiendas. Y yo considero que este tipo de redes de intercambio, redes de trueque, redes de flujo de mercancías directas del productor al consumidor es lo que podría mejorar la condición tanto de la economía, el desarrollo de nuestras comunidades y también nuestra salud. Porque normalmente estos productos están hechos sin adherentes, sin colorantes, sin conservadores, sin los pesticidas, fungicidas y todo esto. Sí, así es. Además de poder utilizar todos los recursos renovables de la tierra y que no hay desperdicio absolutamente nada. Esto forma parte de la permacultura. Como lo de las compostas, como lo de la agricultura orgánica y agricultura ecológica. Todo este concepto se le llama permacultura y ya es una tendencia. Tiene pues ya bastante tiempo la permacultura, pero está regresando de una manera muy importante. Póngale así en el Google permacultura y va a ver todos los preceptos de un inglés que empezó con todo esto y que ahora se ha extendido en todo el mundo con una tendencia para formar una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza y con la vida. Que además la permacultura ya también está conectada con la espiritualidad. Es muy importante porque ya a los chicos que están estudiando en Cuernavaca, tenemos una universidad donde están estudiando ya esto como licenciatura y les están enseñando a hacer meditación, a hacer danzas seculares, temas cales, ya están como con esa conexión. Es que tiene que ser. Ayer platicábamos en el programa que nuestra cultura urbana, que está sustentada en el consumo, con la competencia y la parte racional, fragmenta todo y nos separa y de donde nos separa de una manera muy caprichosa es de la naturaleza y es justamente a donde tenemos que regresar. A donde tenemos que regresar. Pero además viviendo en este país, los que vivimos aquí tenemos esta abundancia, esta riqueza. Cultural, humanística, natural. Y sigue creciendo todo el tiempo y sin embargo, de pronto nos sentimos tan alejados. Alienados. Por esta fragmentación que bien dices. Es una alienación creada por nuestras propias modas, nuestras propias creencias, son tendencias de consumo, tendencias de importancia personal, porque si no tenemos ropa del palacio, no digo de cuál, si no tenemos cierta marca, si no tenemos cierta tendencia en el momento que nos vestimos, estamos fuera de rango, ¿no? Y eso no debe ser. Pero bueno, cada quien tiene que ir encontrando el lugar en estas nuevas culturas, esta cultura que es nueva y a la vez tan antigua. Sí, tenemos también, por medio de la Asociación Mexicana de Mujeres, hay una comunidad en Guerrero, en una sierra de Guerrero, en donde ya se hicieron, por ejemplo, ya se están trabajando con biodigestores, ¿no? Y ya se ocupa el gas. El biogás. Ajá. Unas bolsas grandísimas con un material plástico resistible o lona y las alimentas del estiércol de tus animales. Y dependiendo la cantidad de desechos, tienes la cantidad de creación de gas. Y en la bolsa sale una manguera y te la conecta a tus parrillas. Eso sí es nuevo para mí. Y entonces la comunidad ya no gasta y aparte hay otro proceso para producir energía. Con el biogás, entonces tienes gas para la estufa que genera calor y tienes gas para encendido de luces, para el consumo de una o dos amelias. Sí, aparte de las celdas solares que ya se están usando, que todo esto lo van a poder ver. Las ecotecnologías. Todo eso lo van a poder ver y vivir y sentir ahí en Bosque de Agua, en el retiro del yo merezco. Y es ese merecimiento a la naturaleza, el sentir el gozo, el placer de ese contacto con lo que somos, ¿no? Muy bien, pues nos vamos. Son las 11 de la mañana, justo para despedirnos y darle el espacio a Marisa Yergo y Nueva Mujer. Oye, ¿a quién tenemos Marisa? Ah, pues hoy tenemos a Irene Pellicer. Irene Pellicer. Que nos va a hablar de cómo ser, aceptar nuestras sombras. Para aceptar nuestras sombras, qué importante. Yo poniante, Cócoro. Cócoro, esto se va a poner divertido. Van a ver qué divertido se pone. No se despeguen de la señal de Planeta 2013 para continuar con esta nueva imagen. En junio, exactamente en este mes, cumplimos 8 años al aire. 8 años al aire han sido, el otro día se la cuenta, 23 mil horas de transmisión continua, sin parar, sin parar. De una u otra manera, que de repente se cae y se sube, que de repente entramos y salimos, que esto a veces pasa por las cuestiones técnicas, pero sin parar 8 años haciendo la cuenta, sí, casi 20 mil horas de vuelo, en medio se dice fácil, pero son 8 años que estamos generando esta señal. Guadalupe, Miguel, que tengas mucho éxito en este retiro de Yo Merezco, para reconectarse con la Fuente de la Abundancia. Muchísimas gracias y bueno, pues muchas felicidades. Al revés. Que sigas festejando el día de hoy. Pues tengo todo el mes, así que no. Como santo de pueblo. Festejate todo el mes. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Gracias Lupita. Gracias. Gracias Laurita. Gracias a todo el público. Muchas gracias. Gracias a la producción de los controles técnicos y pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego Martín Hernández. Hasta luego, buenos días. Gracias. Me transformaré en el hijo del sol y en el fuego del espíritu.